Voy a Okina primero a hacer compras y a ver si hay película y luego voy a ir con el Capitán Sonrisas o con Aya Bihara que estaba ahí también porque por qué no, de Perdidos al Río Hay muchas películas ¡Wow! Hay película y es Orso Rosso que no tiene nada que ver con ningún cerdo en un avión ni nada, que es de todo febrero Un oso que se marea Un oso que se marea solamente es un oso Un anime sobre un legendario oso que va navegante Esto es película para Teddy Esto es totalmente una película para Teddy Pensaba que la otra era la película para Teddy ¿Quién quería ver la otra película? ¿Naoto? Pero esto es película para Teddy totalmente Va de un oso Aoyosuke Me gustaría introducirte porque sabía que en febrero venía un nuevo envío Un nuevo envío El auténtico culpable se ha revelado El famoso traje detective está ahora a la venta Y absolutamente a nadie le ocurre cómo va a ser este traje Una capa y un sombrero de cazador Convierte al que lo lleva en el detective perfecto El estilo es pa' morirse Soy rey sos a la fashionista carismática o lo que sea Y es totalmente para Naoto porque en algún momento llego a decir que el traje este detective era súper cliché Así que por lo tanto se lo vamos a poner directamente Así que eso Hay una peli probablemente para que la vea Teddy Pero ya he visto una película Dos son muchos Seguro que no es un traje de ser los Holmes No sé cómo habéis podido deducir eso No veo nada que pueda decir eso que a lo mejor sea un traje en plan ser los Holmes Pero sí es totalmente en plan ser los Holmes Que cojones No va a ser en plan ser los Holmes Por supuesto que lo va a ser Tengo que ir a ver a sonrisas Vale Vamos para allá Y Joshua quiere montar en moto Bien por él también Muñeco de la máquina ya no hay No quedan muñecos Se han gastado Literalmente el último letrero que ponía es que ya no hay más Nos los hemos fumado todos Naoki tiene tiempo libre Bla 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 Pasar tiempo con él Parece un poco más feliz Y no sé dónde me he hecho que quería ir Oh ¿Dónde? Oh Es la escena del descubrimiento del cuerpo de la segunda víctima Es Esto es Aquí es donde he encontrado a mi hermana Sí Cuando lo piensas es nada más que un poste eléctrico Tampoco tiene de más Todo este tiempo no he podido No podía prepararme para pasar por aquí No podía pasar por aquí nunca Estaba Tenía miedo de recordar a mi hermana y pensando en cómo cómo acabó su cuerpo Pero siento que por fin puedo aceptar la verdad Ya sabes cómo es en los dramas de televisión Sí en los dramas de televisión probablemente acabaríamos besándonos ahora mismo No te quiero mentir La gente llora durante días y en sus o sus tristes recuerdos vienen a vuelven a atormentarles No fue así para mí Yo era el mismo que de siempre pero sin hermana O eso pensaba Pensaba que era una persona un ser humano frío porque no era capaz de llorar como lo hacían los autores en televisión Pensaba que tal vez en realidad no me gustaba mi hermana En plan como persona no me caía bien en plan amor fraternal aunque puede que del otro también porque no Eso no es cierto La gente es distinta o solamente eres inepto como ser humano y tal y como hermano pero como persona también Eso no es cierto la gente la gente es distinta distintos tipos de gente son distintas o solamente eres inepto Hace frío lame el poste ya verás que risa Así por lo menos conseguirás recordar una cosa distinta cuando veas el poste este que no a tu hermana muerta Eso no es cierto lo que quieras es que hayas dicho que definitivamente estaba prestando atención y me acuerdo Sí ya sé que no lo es o ahora sé que no lo es Hablar contigo me hizo darme cuenta de eso porque eres básicamente el centro del universo Naoki sonríe con ojos gentiles Bésame ahora debajo del poste Estaba intentando no pensar en mi hermana Era más fácil para mí decirme que era una persona fría que que pensar sobre mi hermana y sufrir Seguía huyendo del dolor nunca dejándome a mí mismo pensar sobre ella Tuvo que haber querido vivir más Sí, estoy seguro de ello No lo sé A lo mejor quería morirse Vive por su bien Qué chorrada Sí, estoy seguro de ello No lo sé O Vive por su bien Realmente no significa nada Pero vale No, si sé que probablemente sea la respuesta correcta Vive por su bien Esas frases realmente no significan nada Sí Tienes razón Es lo único que puedo hacer por ella ahora Naoki finalmente se dejó ir y empezó a llorar Quería que viviera Quería que viviera más Quería que viviera Ella Naoki se muerde el labio Estaba fuera de tus manos O sea, no podías hacer nada al respecto Puede Ella puede oírte Déjalo salir todo Naoki O sea, que no te aguantes Llora lo que te has que llorar Copón Qué momento más incómodo Definitivamente incómodo Todos estos momentos se ven acentuados porque hay siempre dos metros de distancia entre cualquier persona en Japón Porque si no estás invadiendo el espacio personal y vas a la cárcel Es acoso Prácticamente todo Tocarse está prácticamente prohibido No puedes hacer nada al respecto Ella puede oírte Llora más fuerte O Déjalo salir todo Llora Más Naoki Que siempre me olvido que tu nombre es Naoki Solamente te recuerdo porque tu hermana está muerta y no por tu optimismo Pero vale Que hemos Empate Puede oírte Sí, yo también lo creo ¿Por qué no? Naoki intenta sonreír Gracias Gracias Por fin Por fin siento como que estoy triste ¿Cuándo murió tu hermana? Fue al principio principio del juego, eh Hace casi un año Nueve meses largos Está mal A estas alturas tendrías que estar en aceptación A estas alturas tendrías que haber pasado ya por depresión negación y todo eso y haber llegado a aceptación Estás en depresión tú ahora Madre mía Superaste negación por fin Pero Buen ritmo Parece que Naoki ha liberado la profunda tristeza que había enterrado ¿Sientes que tu relación con Naoki ha mejorado y nivel 9? Y creo que nivel 10 va a ser directamente aceptación Va a saltarse todo el resto de pasos que no me acuerdo del orden pero a quién le importa El enlace social del hermano de Saki ha llegado a nivel 9 Ahora tu arcado es mejor Anime-san vamos a casa Voy a hablar con mis padres sobre mi hermana y sobre yo sobre mí Te separas de Naoki y te vas a tu casa Bienvenido de vuelta y no está He ido a la compra y el frigorífico está lleno de comida y había una entrega para ti y lo he dejado en la mesa La marca del mago y tal Podemos a dejar en el hospital pero Naoki quiere quedar hoy así que voy a quedar con ella porque es lo que hago ¿Sí? No es que parece que no está haciendo nada ya que tienes al ángel no está lista para avanzar Nanako ¿Por qué exactamente? Esta ha sido al hospital y todo eso por favor tenemos prisa enlace social por favor ya pasa un momento precioso con Nanako tu relación va a mejorar pronto eso es bueno ahora que tu padre no venga en una semana a ser posible ¿te parece? Las claves se han terminado por hoy hay exámenes los exámenes son buenos exámenes de todo el curso y no me voy a acordar de nada pero me da igual voy a contestar al azar con los ojos cerrados que es lo que Dios quiera y nadie quiere quedar porque exámenes pero quiere quedar ahí Evihara literalmente lo contrario a estudiar irse por ahí a hacer el mamarracho eso es bueno o tal vez podemos ver una película con Teddy otra vez o a ver si hay alguien en la moto podemos quedar con ahí Evihara Naoto en moto o a ver si está el sonrisas otra vez si total de perdidos al río ah el wizard más recupera SP por turnos está el sonrisas sonrisas Ayevihara o Naoto en moto que sigue rimando que hacemos sonrisas moto Ayevihara a lo mejor está la muerte por ahí pero está muy lejos sonrisas sonrisas ver si tengo tickets para entregar que es esto un momento que ponía aquí hay una nota cerca del correo debido a cambios en el sistema de recole de recogida de las cartas este buzón estará temporalmente fuera de servicio el día a partir del día 10 por favor deposite cualquier carta antes del día 5 del mes cojones parece que no serás capaz de utilizar el buzón pronto si tuviera tres tickets podría cambiarlos pero no tengo así que nada sonrisas 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 oh hola anime-san tienes algo de tiempo libre no va a mejorar a partir de este punto pero es mentira Naoki parece un poco más feliz y vamos a ella otra vez por dios espero que nos hagan descuento a estas alturas dice no va a mejorar en este momento tu relación va a volverse más cercana pronto el juego miente el juego me engaña ese letrero pensaba que significaba otra cosa distinta pero significa no significa nada significa no va a mejorar todavía hey bienvenido a joderme el enlace social dojima dame la paga cojones saca buenas notas ¿no? comida nada llama la atención fantastibuloso vamos a leer o hacer un modelo que prefe teddy quiere ir al cine teddy quiere ir al cine mensaje de texto teddy sensei películas 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 pelis hay una ¿por qué has puesto la E mayúscula? hay una nueva que quiero ver se llama orso roso sí he oído el nombre y eras como tengo que ver esto OMG si alguna vez quieres ir a verla déjame que vaya contigo la película que teddy quiere ver está en el cine bla 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 invitar al cine a teddy guay he entendido tres o cuatro de las palabras del mensaje el resto lo he deducido y ya está porque escribe como el culo ¿leer o crear un modelo? ¿de quién es la otra peli? no tengo ni la más mínima idea ¿quién quiere ver avatar? no estaba mal del todo la película tampoco era a lo mejor todo lo que prometían pero no estaba mal ya digo tampoco fue lo más mejor pero vamos un siete vamos a leer películas que tenemos vamos a leer libros que le den y ya está ya he sido yo que tenemos el camino del macarra y suena bien quiero ver de qué va que no me acuerdo comienzas a leer el camino macarra este libro te muestra como uno tiene que vivir como un macarra además de algunas ilustraciones ah guay tiene dibujos entiendes el material pero eres más listo que seguir los consejos que te da el libro ya que has terminado leer leer rápido leer rápido todavía hay páginas que quedan guay pesadillas nocturnas recordar el tiempo que estuvimos en vietnam y todo eso que viene a atormentarnos por la noche recuerdas caer dormido en tu cama pero te sientes más despierto que nunca los charlis no siento las piernas y todo eso es esto un sueño piensas en tus recuerdos de marie si ok vale más pesadillas estúpido charlis quien me llama hoy es viernes es raro hola ah es verdad ayer tuve pesadillas tienes alguna especie de sonar para detectarlos hola disculpas por interrumpir tu mañana pensaba que sería mejor que te informara de mi progreso en la búsqueda de marie la he localizado vaya eso es bueno supongo sin embargo está en un está en una realidad que no es la de los hombres vale en un reino en mundos alternativos porque por qué no no será fácil para ti poner pie en ese sitio llegar a ese sitio por favor permíteme algo más de tiempo para que haga los preparativos como ya dije antes cuando haya terminado vendré a por ti ahora si me disculpas el paradero de maría ha sido identificado necesitas esperar a que margaret venga a por ti guay pues nada ya me mandas un sms o lo que sea cuando eso sonrisas estas que no paras últimamente guay quieres ir a casa juntos si me lo dices así no pero puede pero no no querrás ver mi habitación quiero hablar pasamos el día con naoki tenemos algo más que hacer hoy podemos llevar a teddy al cine pero sabemos que no va a haber más enlaces sociales así que mira vamos vamos te acompaño a casa eso es bueno hay un sitio que quiero ver mi habitación te veré después de clase decides pasar la tarde con naoki uff las claves se han terminado por hoy tienes examen la semana que viene este será el último examen que tomes en esta escuela ah vale digo porque estoy aquí y no estoy haciendo el enlace social recuerdas que ya habías quedado con alguien deberías irte pronto número 7 8 no lo sé el río quieres has decidido acabar con todo y vas a ir como en las películas ahí sumergiéndote en el río con los zapatos puestos caminando o algo ríos a megawa naoki te ha traído aquí quieres ver a mi guardián lo devolví al mar decidió estar o en el río estar con sus estar en el río en su hábitat natural y no en mis pantalones porque empezaba a ser incómodo empezaba a oler jugaba con mi hermano jugué aquí con mi hermano una vez hace mucho tiempo solo una vez en el pueblo el único río que hay en el pueblo mentira imposible mi hermana era bastante ágil así que cruzaba el río saltando de roca en roca no veo rocas para cruzar el río yo tenía miedo así que solamente miraba desde el lado cuando mi hermana me saludó la mano me agitó la mano hacia mí me saludó desde el otro lado y desapareció entonces mi hermana me saludó desde allí y desapareció en esa caverna o lo que sea de ese lado lloré muchísimo mientras estaba llorando ¿a qué edad fue eso? mi hermana cruzó el río sin que me diera cuenta y me me gritó desde detrás me meen los pantalones últimamente eso es todo lo que he estado recordando creo que es igual ahora no va a aparecer de repente tu hermana sigue muerta yo solo lo digo hay un río separándonos mi hermana se ha ido y yo estoy todavía aquí ¿te vas a suicidar en el río? ¿de verdad? mi hermana ha cruzado al otro lado y yo todavía estoy en este sí pero este es el lado de los tíos guays ¿sabes? no tienes por qué a lo mejor acabar con todo o sea sube tu enlace al nivel 10 entonces me da igual pero hasta entonces no tienen que conseguir una persona tuya o lo que sea ¿vale? luego suicídate todo lo que quieras pero por ahora no necesito persona o sea cuando consiga el nivel 10 literalmente me da igual si vives o mueres pero hasta entonces no sí que me importa ¿vale? no importa cuánto llore o meme en los pantalones no es una cosa a lo mejor para hacer sé que no va a volver he estado intentando no pensar en ello todo este tiempo pero por fin siento como que puedo enfrentarme a la realidad es todo gracias a ti yo no hice nada literalmente no he abierto mi boca en todo el enlace social o tienes razón sea agradecido dame tu nivel 10 copón y muérete luego lo que quieras hacer me da lo mismo yo no he hecho nada o es cierto sea agradecido adórame ponme en un pedestal todo lo que quieras me encanta porque soy una persona muy banal patada y al río oye si me pescas un guardián puedes ser mi amigo todo lo que quieras necesito un guardián yo no hice nada es todo desinteresado aunque es mentira porque he quedado contigo literalmente por el interés no tú lo has hecho todo hablaste conmigo me escuchaste hablar hablar no no que he empezado a hablar en serio yo yo pensaba que no había tenía sentido mi existencia y ahora desaparece como el drogas puede pero estaba realmente feliz encontrar a alguien que descubrir que hay alguien ahí fuera que dedicara tiempo a mí ya es que no me queda más opción esta semana no te no te lo tomes a mal pero es que es lo que es lo que hay por eso he sido capaz de hacer esto mira mira esto que como que ah no te has tirado al río una lástima has obtenido eh un ticket de yunés has comprado en yunés madre mía la última frontera wow no solamente es un un ticket de compra para mí no es solamente una compra normal como hubiera sido para cualquier otra persona quería dártelo a ti he visto mejores regalos no te voy a mentir pero pero vale naoki sonríe animadamente sientes como si tú y naoki habéis formado un vínculo muy cercano has vuelto a salir con los ojos cerrados macho el enlace social anterior también abres los ojos para la foto joder que queda raro enlace social al máximo esta compra saldrá en los periódicos vamos a enmarcar el ticket es muy simbólico para él pero para nosotros lo que nos importa es esto conseguir personas tú eres yo yo soy tú has formado un vínculo genuino esos vínculos genuinos sean tus ojos para ver la verdad te damos la habilidad para crear a Atis la arcana más mejor del ahorcado Atis guay y ahora estrangularle para que su arcana sea de verdad la suya el arcana de es que el arcana se llama el hermano de Saki es que madre mía el arcana del hermano de Saki ha llegado al máximo nivel ahorcado 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 Atis el dios de sacrificio estaba pensando en ayudar en la tienda seguiré en clase sin embargo así que solo sea después de clase y en las fiestas el resto de nuestra familia todavía tiene que aceptar la muerte de mi hermana aunque todos necesitamos unirnos y ayudar en la tienda es el primer paso que puedo tomar a unir para unir la familia Anime-san por favor visita nuestra tienda y compra alcohol mucho alcohol aunque seas menos de edad no importa emborrachate joder estás en el pueblo no están tus padres no hay consecuencias bueno tu tío es policía pero lo haré tan exitosa que pensarás ¿Yunés? ¿qué? ¿qué es un Yunés? quién sabe Naoki sonríe completamente libre de preocupaciones tú y Naoki puede que no tengáis otra oportunidad de hablar tanto porque vas a dejar de quedar con él básicamente paz el río el resto del día con Naoki un día perdió básicamente pero bien buen trabajo tenemos una persona nueva que a lo mejor no creo nunca hey bienvenido de vuelta ¿por qué sigues aquí? vete joder no dojima tío de verdad fuera vamos a terminar de leer el camino del macarra otra cosa no se me ocurre para hacer me estás jodiendo las noches de verdad camino del macarra y así lo terminamos y terminamos todos los caminos ahora ya sabemos leer un mapa efectivamente decides continuar leyendo el camino del macarra lee ese libro mientras nieva afuera es lo mismo de la otra vez es como estos consejos no son a lo mejor lo mejor del mundo para seguir pero hay dibujos y tu conocimiento aumenta y hemos terminado de leer el camino del macarra mi conocimiento aumenta y mi expresión aumenta y has terminado de leer todos los manuales te sientes un poco más vacío dentro otra saga completada maldita sea es una lástima de verdad aunque el del profesor me gustaba más y el del increíble Kan ya ni te digo pero bueno tus exámenes 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 la semana que viene sí 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 ya lo sabía y me los estoy preparando muchísimo bien ahora sé hacer el macarra y hacer ramen creo que son los dos de los materias principales no que puede que me pregunten probablemente